es más fácil que el cielo y la tierra dejen de existir a que deje de cumplirse una sola letra de la ley porque muchos reyes y profetas desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron escuchar lo que ahora escuchan y no lo escucharon qué debo hacer qué está escrito en la ley qué es lo que entienden ama al señor tu dios con todo tu corazón toda tu alma todas tus fuerzas y toda tu mente y ama a tu prójimo como a ti mismo bien dicho si haces eso vivirás y quién es mi prójimo no los soldados ni el césar un hombre iba por el camino de jerusalén a jericó y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto por casualidad un sacerdote pasaba por el mismo camino pero al verlo lo rodeó y siguió adelante también un levita llegó a aquel lugar y cuando lo vio siguió adelante pero un hombre de samaria que viajaba por el mismo camino al verlo sintió compasión se acercó a él lavó sus heridas con aceite y vino y le puso vendas luego lo subió a su cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó al día siguiente el samaritano sacó dos monedas se las dio al encargado y le dijo cuida a este hombre y si gasta más yo se pagaré cuando regrese cuál de ellos tres te parece que fue el prójimo del hombre asaltado por los bandidos el que tuvo compasión de él pues ve y haz lo mismo dejen que los niños se acerquen a mí y no se los impidan porque de ellos es el reino de dios puedo asegurarles que el que no acepta el reino de dios como un niño de ninguna forma entrará en él el que recibe a este niño en mi nombre me recibe a mí el que me recibe a mí recibe al que me envió el más pequeño de ustedes es el más grande ayúda ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Oigan, ayúdenme! ¡Por favor! ¿Qué sucede? Jesús de Nazaret está pasando por aquí. ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Hijo de David, ten compasión de mí! ¿Qué quieres que haga por ti? Quiero recobrar la vista. Recóbrala. Por tu fe has sido sanado. Estoy sanado. ¡Puedo ver la luz! ¡Estoy sanado! ¡Pilagro! ¡Pilagro! De camino a Jerusalén, grandes multitudes le seguían. La gente le preguntaba cómo obtener la salvación y que les enseñara más acerca del reino de Dios. ¡Este hombre es un verdadero profeta! ¡Señor, señor, ayúdanos! ¡Sálvamos, Jesús! ¡Alabándose a Dios! ¡Muéstranos el buen camino, señor! La gente comenzaba a aceptarlo como señor y maestro. En Jericó había un recaudador de impuestos llamado Saqueo. Él quería ver tanto a Jesús... ¡Miren! ¡El recaudador de impuestos! ...que se subió a un árbol para quedar encima de la multitud. ¡Ja, ja, ja! Saqueo, baja de allí, porque hoy me quedaré en tu casa. ¿Mi casa? ¿Quién quiere quedarse en su casa? ¿En la casa de un cobrador de impuestos? ¿Apeteces un pedazo de queso? Gracias. Ha sido maravillosa esta cena. Escuchen. Daré la mitad de mis bienes a los pobres. Y si he robado algo a alguien, ¡se lo devolveré cuatro veces más! ¡Sí! ¡No puedo creerlo! ¡Un cobrador pagando sus impuestos! Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Porque este hombre también es descendiente de Abraham. Pues el hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo perdido. Escuchen. Ahora vamos a Jerusalén. Donde se cumplirá todo lo que los profetas escribieron del hijo del hombre. Lo van a entregar a los extranjeros. Se burlarán de él. Lo insultarán, lo escupirán, lo golpearán. Y después lo matarán. Pero al tercer día, resucitará. Aunque Jesús sabía que iba a morir por los pecados del mundo, él tomó el camino a Jerusalén. Muchas de las personas se regocijaron con su venida y lo proclamaron su rey. ¡Gracias! Maestro, di a tus seguidores que se callen. Les digo que si esta gente calla, entonces las piedras gritarán. ¡Bendito el Rey que viene! Pero al llegar cerca de Jerusalén, al ver la ciudad, lloró por ella. Jerusalén, si entendieras siquiera en este día lo que te puede dar paz. Pero el día vendrá en que tus enemigos te rodearán y atacarán y te destruirán por completo. Y matarán a tus habitantes, a ti y a tus hijos. Y no dejarán piedra sobre piedra porque no reconociste el momento en que Dios vino a salvarte. El templo en Jerusalén se había convertido en un centro de comercio, en vez de un lugar de oración. ¡Palomas! ¡Palomas! ¡Palomas aquí, señores! ¡Palomas! 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. ¡Está escrito! ¡Mi casa será casa de oración y ustedes la han hecho cueva de ladrones! ¡Va a soltar mis animales! ¡Deténganlo! ¡Deténganlo! ¡Mis ovejas! ¡Mis ovejas! ¡No! 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 ¡Dámenlo a los guardias! ¡A los guardias! La oposición entre los líderes políticos y religiosos aumentaba porque la gente proclamaba a Jesús como su rey. Entiendo que la plebe lo considera su rey. ¿Un rey? ¡Ja, ja! ¡Un rey de mendigos, prostitutas y ladrones! ¡Lo hemos visto antes! Vienen, se proclaman, se van, se olvidan. ¡No sean ciegos! ¡Sus seguidores aumentan cada día! ¡Y la gente lo admira! ¡Y lo consideran rey! Les advierto una cosa. Si este hombre sigue perturbando la paz, ajustaré cuentas con ustedes. Tal vez tenga razón. ¡Confrontaremos al Galileo! Y a medida que aumentaba sus ataques contra los escribas y fariseos hipócritas, también aumentaban sus seguidores entre los judíos. Pero también creció la oposición entre aquellos a quienes condenaba. En el templo, Jesús vio a una viuda muy pobre... ¡Es muy poco! ...que ofrendaba dos monedas. ¿No puedes dar más? ¡Les digo que esta viuda pobre ha dado más que todos! ¡Pues todos dan ofrendas de lo que les sobra! ¡Pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir! Dinos, ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te la dio? Yo también les pregunto. ¿Quién envió a Juan a bautizar? ¿Fue Dios o los hombres? ¿Qué debemos decir? Si respondemos que Dios lo envió, entonces va a decir, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos que fueron los hombres, nos apedrearán. Todos saben que Juan era un profeta. No sabemos quién lo haya enviado. Pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Una vez un hombre plantó un viñedo. Lo alquiló a unos labradores. Y emprendió un largo viaje. Al llegar el tiempo de cosechar las uvas, mandó a un criado con los labradores a pedir su parte de la cosecha. Pero lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Luego envió a otro criado. Pero también a este lo insultaron, golpearon y lo enviaron sin nada. Entonces envió a un tercer criado. Pero también lo hirieron y lo echaron fuera. Por fin el dueño del terreno dijo, ¿qué haré? Mandaré a mi hijo querido. Tal vez lo respetarán. Pero cuando los labradores lo vieron, se dijeron entre ellos, Este es el heredero. Matémoslo para que la propiedad sea nuestra. Dinos más. Así que lo sacaron del viñedo. Y lo mataron. ¿Qué creen ustedes que hará el dueño del viñedo? Pues irá y matará a los labradores y dará el viñedo a otros. ¿Esta escritura qué significa? La piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Quien caiga sobre ella quedará hecho pedazos. Y si la piedra cae sobre alguien, lo convertirá en polvo.